Ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento Don Marco Antonio Muñiz, conocido como El Lujo de México, ofreció una entrevista en donde él recientemente lanzó un material, una biografía sobre su vida entonces este es el momento donde se reúne con mi compañero Jesús Cisneros para hablar justamente de esta publicación y para hablar de lo que ha sido esta trayectoria de un hombre que le ha dado muchísimo a la industria musical de este país un hombre que hizo historia al lado de figuras como José José y que fue maestro de muchos de ellos y que fue ejemplo para muchos de ellos que llegó a Puerto Rico donde sigue siendo un ídolo y pues bueno, ahora recordó a alguno de sus amores entrañables y a uno de sus grandes amigos ¿Fue usted muy noviero, Don Marco? ¿Dejó corazones rotos por todos lados? Mire, no le quiero presumir, pero algo hay de eso Cuéntame por ahí, si era muy apasionado No, no, me gusta mucho cantarle a la mujer porque mis canciones favoritas son cantarle a una mujer y respeto mucho a las mujeres que me han dado mis hijos ¿Usted forma parte de esos artistas que estaban en aquella gran noche del Festival Internacional de la Canción? ¿Donde hay un video en el cual usted mismo es así? Sí, de lo hermoso que estaba cantando Sí, cómo no Y usted ayudó mucho a José Y sobra decir lo bello que cantó siempre Un muchacho encantador y perdedor por su gusto Ahí está Don Marco Antonio que siempre es un privilegio platicar Lucy con todas estas voces con todas estas figuras que forman parte del entretenimiento de una generación que hay que valorar, que hay que respetar y que sobre todo hay que seguir honrando todo lo que han hecho por el entretenimiento de este país Ay, cómo no, 94 años Así es, 94 años Qué barbaridad la cantidad de historias, anécdotas, un legado Lo seguimos